Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más Verán como está esta situación No puedo grabar en mi computadora Así que bueno, lo haré desde aquí, desde un teléfono celular Así que espero que no les moleste mucho Ya saben que prefiero traerles la información así A dejarlos sin estas noticias porque la verdad es que están muy buenas Primero que nada, tenemos Dark Devil en She-Hulk Ya se mostró un primer vistazo del personaje A nada de estrenarse ya de capítulo donde sale Doctor Simi ataca a Black Adam También Rachut sobre Flash y el regreso de John Manganiello Bueno, vamos a iniciar, iniciamos con el Doctor Simi Que bueno, ya saben que el elenco de Black Adam vino a México Y obviamente no se podía olvidar, no se podía evitar Que estuviera el Doctor Simi en él Les voy a dar contexto para los que no sean de México El Doctor Simi es la mascota de unas farmacias similares De estas que te venden medicamentos de genéricos Más baratos y es la mascota, no? Suele tener una botarga en estos lugares Y venden de estos peluchitos de este personaje, no? Y en los conciertos ya se volvió una moda Que se los avientan a los artistas, no? Les diseñan como si fueran los artistas y se los avientan, no? Muchos les molesta esa situación A mí me parece algo simpático, no? Y bueno, con Black Adam ocurrió esto, no? Le diseñaron un Doctor Simi de Black Adam Así que para los de México, bueno, ya tenemos al Doctor Simi Canon en el DCU Y el Doctor Simi tiene más cameos en el DCU Que Superman, no? Y ahora también tenemos lo de Daredevil Que por fin sale en She-Hulk Por fin sale en el siguiente capítulo de She-Hulk Muchos lo estaban esperando Muchos veían esta serie por Daredevil Y resulta que su participación será menor, no? Es curioso que saquen este clip Donde podemos ver Un montón de la pelea que tendrá con She-Hulk Por cierto, la acción de esta serie está siendo una basura, eh? Hay que decirlo Está siendo una mierda la acción de esta serie Así que bueno, lo tenemos aquí Y la verdad es que No me gusta esto, no? Por un lado O sea, cuando lo veo por los edificios, no? O por este edificio Y digo, uff Daredevil, no? Pero por otro lado será la versión cómica Para que entendamos Yo creo que los fans de Marvel por fin sabrán Que sentimos los fans de DC Con la película de Joss Whedon, no? Será ver un personaje que amas Pero una versión corrupta de ese mismo, no? Vamos a ver cómo le va a esto Y esperamos que sea un buen cameo Aunque pinta que será puros chistes Como la mayoría de producciones de Marvel Sobre todo en los últimos tiempos Y en esta fase, no? Que la verdad es que ha sido muy pobre para Marvel Y bueno, también tenemos Vamos a John Manganiello Que podría estar regresando por fin A DC, no? Al DCU Y lo estaría haciendo a la serie de Peacemaker Ustedes saben que yo no soy fanático de Peacemaker De hecho, podría decir que no me gustó nada Esta serie Pero ver a John Manganiello de regreso Será algo positivo Ahora No quiero, no voy a ser hipócrita No quiero que sea algo como lo de Dark Devil No? Que es un personaje genial Es un personaje que amamos Pero que esté ahí para hacer chistes estúpidos, no? Al final sería algo que creo que va a ser parecido Si yo veo Manganiello, regresa, no? Y es un personaje importante, no? Y la verdad es que le queda muy bien a ese actor Y queríamos verlo en más cosas, no? Pero si regresa para Peacemaker Y solo va a estar haciendo chistes sobre el pene de John Cena Pues la verdad es que espero que no regrese, no? Si va a regresar a eso La verdad es que yo preferiría Que lo dejaran Pues como nos quedamos, no? Con él Eso sí, puede tener acción interesante No? Ya que la serie puede tener acción interesante Yendo a la clasificación R Pero veamos que es lo que pasa con eso Lo que sí es que estamos viendo bastantes regresos, eh? En DC Estamos viendo bastantes regresos de actores Que parecía que ya habían olvidado su personaje, no? Tenemos el de Ben Affleck Podría ser Superman Y ahora John Manganiello O sea, eso sería algo positivo En cuanto a la cantidad de regresos Y lo canon que se puede volver La Zack Snyder y Justice League, no? Si esto se concreta de esta manera Pero pues veremos, no? Veremos que sea lo mejor posible Y bueno, para finalizar Tenemos a Flash, no? Y es que vienen los rechuts de Flash Según informan Habrá más rechuts de esta película Wow, eh? La cantidad de cambios que ha sufrido esta película O sea, cuántos guiones ha tenido The Flash, no? Desde el principio O sea, antes de toda esta etapa Y ahora Cuántas reescrituras ha tenido The Flash, no? Que son para bien Son para bien Porque pintaba Que querían reiniciar todo Que esta era la carta más fuerte De Hamada Yo siempre lo comenté Para ser el reinicio soñado Para él, no? Porque para los demás Era una pesadilla Pero para él Era un reinicio soñado Y esta era su carta más fuerte Y pues parece que ahora No será así, no? Parece que ahora que por fin Este... Tendremos unos cambios Ojalá y agreguen cosas buenas Ojalá y agreguen a personajes Que valgan la pena Y dejen vivir a otros Porque la fuente dice Que podría ser el fin De algunos personajes En los comentarios Hagan sus apuestas ¿Qué personajes Podrían ser sacados del filme? Este... Seguramente habría muchos personajes De la etapa Hamada Y morirían muchos personajes De la etapa Snyder, no? Yo creo que la nueva directiva De Warner Va a querer revertir eso A toda costa Y podría costarle a Supergirl, no? Por ejemplo, no? Ya nos hicimos de Badger Podríamos deshacernos de Supergirl Que ojo Yo no quiero que pase eso, no? A mí me gustaría Que estuviera Supergirl Y Superman Ahora, si el plan O sea, si la condición Para que esté Supergirl Es que se elimine Superman Pues que se vaya Supergirl No, la verdad Y no es una cuestión de Ah, yo no es una chica Y esto es un chico No, es que es una Superman ¿No? Es como Wonder Woman Catwoman Black Widow Pues les prefieres Entre otros personajes masculinos, no? Porque son pues La cara principal Lo que más has visto Igual a Superman Batman Este Hulk Que pues los prefieres A algunas personas femeninas De ellos, no? Pero no No es nada de otro tema Es simplemente lógica Es el personaje Por el que estás acostumbrado Y sobre todo Que ya nos gusta tanto El DCU Así que espero que arregle Las cosas Con The Flash Porque The Flash Les digo Parecía que tenía Problemas, no? Parecía que venían Cosas complicadas Para esta cinta Este Esperemos que no Esperemos que se mejore También la situación Con Ezra Miller, no? No sabemos Qué va a pasar Con el actor Al parecer Ya están las cosas Mucho mejor De las que estuvieron Alguna vez Porque alguna vez Se pensó que se podía salir Y tan se podía salir Que Ezra Miller Tuvo que disculparse, no? Así que si Era realidad De eso que se podía salir Pero bueno Al final no terminó pasando Al final las cosas Cambiaron un poco, no? Para el bien de DC Yo creo, no? O sea Podemos decir Muchas cosas De Ezra Miller Muchas cosas Del DCU Y lo que ustedes quieran Pero al final Para el bien de DC Lo mejor es que se mantenga Lo que ya se tiene Y no volver a iniciar, no? Sobre todo Con un género de superhéroes Que creo que está Un poco agotado Un poco desgastado Así que Un inicio De nuevo Desde cero Desde DC Creo que sería más complicado Que el inicio Que tuvieron con Metal Steel En 2013 Y el inicio Oficialmente De su universo En Batman v Superman Porque no hay que confundirlos, no? Este El DCU Inició en 2013 Con Metal Steel Pero realmente El universo Unificado Desde DC Inicia con Batman v Superman Que es cuando empiezan Los cameos Que es cuando empiezan Otros planes Porque Metal Steel Bien puede ser Una película de origen De Superman Y hasta ahí, no? No hay referencia A nada más O no hay referencia Muy grande A nada más, no? A ese futuro Que se iba, no? Así que El DCU Realmente inicia En Batman v Superman Y bueno Estos fueron los temas Del video del día de hoy Espero que no les moleste Tanto Esta ocasión Y espero ya poder Grabar el otro video Como los grabo Normalmente Bueno, si te gustó este video Te invito a que dejes tu like Que dejes tu comentario Vimos muchos temas Déjalo ahí ¿Qué opinas de Dark Devil? De Blackdown De Flash De John Manganiello Es posible Regreso Y también si te gusta Estar informado Con todo lo que acontece En el mundo Desde DC Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Sígueme en mis redes sociales Twitter, Instagram, TikTok En todas ellas Y nos vemos En el siguiente Adiós